Hola estimados suscriptores. Un cordial saludo de parte de Venearmi. En este nuevo video hablaremos sobre los detalles del ZVD-2000, mejor conocido en sus dos versiones de exportación como VN-16 y VN-18. El ZVD-2000, es un vehículo anfibio blindado de combate, desarrollado para la infantería de marina del Ejército Popular de Liberación de China. Es un sustituto del vehículo anfibio tipo 63A, introducido a finales de 1990. 90. Utiliza un casco de cepillado propulsado por dos chorros de agua que alcanzan velocidad de desplazamiento mucho mayor que cualquier vehículo blindado anfibio actual. Incorpora un casco plano con la sección del motor delante, torreta soldada en el centro del casco y el habitáculo en la parte trasera. El vehículo de combate de infantería, VCI, es operado por una tripulación de tres personas y tiene capacidad para un máximo de 10 infantes de marina totalmente equipados. Existen dos versiones del ZVD-2000. El ZTD-05, mejor conocido como PN-16. Esta es la variante de tanque ligero, está armada con un cañón de 105 milímetros de ánima rayada, totalmente estabilizado. Los proyectiles del 105 milímetros realizadas consisten en munición perforante de aleta estabilizada de casquillo desechable, munición de alto explosivo y de alto explosivo anticarro, además de misiles anticarro guiados por láser de 105 milímetros. Las armas secundarias incluyen una ametralladora coaxial montada de 7,62 milímetros, una ametralladora antiaérea de 12,7 milímetros, montada en el techo de la torreta cerca del cargador, y dos conjuntos de cuatro tubos lanzadores de granadas de humo montados en cada lado de la torreta. El ZBD-05, mejor conocido como PN-18. Esta variante integra un casco de armadura de acero totalmente soldado igual que la torreta, esto protege a la tripulación de disparos de armas pequeñas, munición de 12,7 milímetros y esquirlas de metralla. También está equipado con sistema de protección nuclear, biológica y química. La torreta para dos hombres, integra componentes de la torreta de Ucrania, Eshkual, y en ella va montado un cañón de 30 milímetros automático, un arma coaxial de 7,62 milímetros, una GS-17 lanzagranadas automático, y dos lanzamisiles anticarro guiados, Hong-Hian, 73C flecha roja, uno a cada lado de la torreta. Ocho lanzadores de granadas de humo de 76 milímetros van montados en cada lado de la torreta. Estos fueron los detalles del ZBD-2000, espero les haya gustado el video, y recuerden suscribirse y dar like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!